Hoy vamos a ver a un artista que tiene mucha trayectoria y una espectacular trayectoria con su antigua banda Izzal, pero sobre todo vamos a ver a un artista que ahora emprende su proyecto en solitario, como Albertini, Alberto Pérez, y que acaba de publicar un disco y tenemos el honor de, por circunstancias y porque él ha querido, su primer concierto en formato dúo, con David, su acompañante, va a ser aquí en la ciudad, una persona que cree en la música, en el oficio de hacer canciones y a mí personalmente, como guitarrista, ya no solo como cantante, como autor y compositor, como guitarrista me parece de los grandes que tenemos dentro de la música pop rock y como decía antes con él, hablando, sumar a la canción con ese instrumento, con un talento y una sensibilidad realmente emocionante. La propuesta que traigo es presentar mi disco que acaba de salir el día 20 hace muy poquito y es el primer concierto que hago, o sea que estoy muy feliz porque después de todo lo que he vivido en la música arranco un nuevo proyecto con todo lo que conlleva y ahora pues el primer concierto me hace muy feliz, me hace muy feliz y va a ser un concierto dinámico en el que voy a estar con otro músico, David Teguinza, mi compañero, he visto el kiosco de la música ahora en persona cuando he venido para acá, me ha encantado el lugar y es un buen sitio, rodeado de ese parque bonito, de esa avenida, de ese kiosco que es precioso y no me imagino ahora mismo un lugar mejor para empezar, ¿verdad que sí? Encontré con las piezas perdidas la vasija mil partes después de una caída Ese embarro donde empieza y termina, donde todo se forma, se caliente y se enfría Y en el que darán nuestros restos, pero no nuestros actos, eso nunca se olvida En lugar de que sano, perfecto, de elegir un camino, nos traeré mis heridas